Inicia la temporada ciclónica en el Atlántico, en el Mar Caribe y en el Golfo de México. También en Cuba, se alista el país para una temporada que se pronostica activa con 16 organismos tropicales. Por eso, la firma de un convenio de trabajo entre el Centro Meteorológico Provincial de las Tunas y la Delegación de Recursos Hidráulicos. Vamos a lograr perfeccionar el trabajo y, por supuesto, brindar al país y a las personas, a los decisores, la información necesaria en el momento adecuado. Cuando haya un evento significativo, un evento meteorológico como un huracán o un ciclón como tal, tenemos estrechas relaciones para el comportamiento de las lluvias y el pronóstico de las lluvias que lo damos nosotros aquí a través del departamento de pronóstico. y mantener mejor informado y correctamente al Consejo de Defensa Provincial para que tome las medidas y las acciones con respecto a municipio o a la provincia completa. Esta alianza estratégica permitirá fortalecer los estudios y un mejor y más certero parte de las variables meteorológicas. Se potencia así el trabajo conjunto desde la ciencia. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias. Con los datos del recurso hidráulico.